Bueno, hemos recuperado todos los piridios Tenemos una nueva zona Y parece que hay arañas Oh, hay un montón de bichos ¡Arañitas! ¡Me gustan las arañitas! ¡Son un encanto, ¿verdad? Parece que a los piridios les han caído bien ¡Oh, Dios mío! ¡Pero estas parecen más agresivas de lo normal! ¡Debería haber algo que las controla! ¡Oh, Dios mío! ¡Las arañas son un asco! ¡Córtales las patas! ¡Sí! A la Salfa no le gustan las arañas A mí no me gusta el dios de la escopeta Bueno, para matar a todos Bueno, alguna ha quedado Oh, Dios mío, de la escopeta Ya sea Oh, ya está Una rayeta, ¿no? Ah, transformaciones No tiene que hacer algo Vamos a probar un cambio En vez de 20 vídeos Vamos a combinar un poco Si hay que pararse un poco No no me gustan lasricanes No me gusta ¿Por qué? Ya está Se valendes ¿Qué hay que tan poca? ¡Córtales las patas! ¡Cúrteran las patas! ¡Cúrteran las patas! Vale Esto parece que está cerrado Con todas las varas Pues vamos a la expedición ¿Tú de dónde vienes? Que ahora he tenido Un pedido por ahí de exploración Oh, no fastidies Mira lo que tenemos ahí Un tío aplasta No me gustan nada Oh, madre mía ¿Qué palizas? No me mates Eso me dice que no Lo que está pasando aquí Me han quedado hace fuego Vaya tela Vale ¡Suscríbete al canal! 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 la leche esto es enorme no tenía pinta de que vaya a ser buena idea enfrentarme a eso oh dios mio me ha cerrado la puerta no veo como chico no puedo pasar no puedo pasar me da un montazo ahí vale tengo la piedra y cargo la piedra la tiro al agua hay que cargársela vale por lo siento chicos caña vais a morir como perros se está volviendo se está volviendo es mejor que nos vayamos es que otra pasenta de vida no es que le baje mucho la vida no 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 nada nada queda un pelito de vida vale 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 regalo vale regalo vámonos vale atela vale escógenme la tapera también vamos vamos vale la leche y lo hemos encontrado y lo hemos encontrado por fin podemos capurar a la araña reina y llevarla al circo verdad al circo y aquí quizá yo no puedo salir de aquí necesitaría encontrar al jefe pero no la veo no puedo verdad ahí está vale a este quiero matarlo y ahora estáis acabados y y 24 25 25 25 28 27 27 27 28 28 Vale. Qué desastre. Pero antes de pasar voy a recuperar mi ejército. No pueden subir, hay cosas por ahí arriba y yo quiero. Bueno, voy a hacer las tareas pendientes y ahora venimos. Vale, me he venido a la fortaleza y voy a hacerme el casco. Mira la maldita. Si mejoramos la armadura, un poquito. Y no sé si hacerme algo más. Vamos a ver más dinero. Vamos a hacer las tareas. La forja tiene un precio. Lo siento, son las reglas. Es que esto te recupera magia. Pero esto tiene daño. Creo que voy a esperar para hacerme esta. Así que nada. Vamos a vestirnos y volvemos. Tenemos casco nuevo. Es el que llevamos. Y este nuevo. Pues nada. Vamos. De vuelta. Una chica. Creo que en realidad se trata de un ser femenino. A esto, un momento. ¿No los hemos visto ya en algún lugar? Yo he estado en muchos lugares. Pero vengo a advertirte del peligro de la vía que has elegido. Ya he visto todo esto antes. Los esbirros. Los pirros, la torre lúgubre, las mujeres, todo esto desembocará en tu destrucción. ¡Oh, Badas! ¡El Overlord va a ser el único que va a destruir algo por aquí! Llevo muchos años observándote desde la sombra. Tienes que ver el futuro que te espera. Busca las respuestas en la antigua tierra. El camino está abierto. Lo demás depende de ti. La chalada tiene razón, señor. Pestonio ha encontrado un portal activo en el parámetro. Esa zona tenía antes un inmenso poder, pero ha vivido tiempos bastante revueltos. Seguro que está sumida en el caos y no se sabe qué pasará allí, así que tenga mucho cuidado. No podría tenerlo en el agujero. ¡Eh! Se escapa. Probablemente va a estar todo del revés, pero al menos será posible que vea las antiguas tierras. Estuvo un tiempo la torre lúgubre, la sede del poder del Overlord. Al menos hasta que su predecesor desapareció misteriosamente durante un viaje a la misma inferna. Al quedarnos sin Overlord, los esbirros fuimos a la verno. Desde la devastación de la torre lúgubre por el cataclismo, no volvimos. Ya ve, aquí hay magia por todas partes. Está descontrolada. Y a los esbirros no les convence la idea de que les den la vuelta o les salga otra cabeza. A menos que sea para servir al Overlord, claro. Se dice que aquí surgieron el gran cataclismo y la peste mágica que devastaron esta tierra hace muchos años. Pero nadie sabe con certeza cuál fue la causa. Explode las tierras, Lord. En un tiempo hubo aquí muchos secretos y artefactos que podrían ser de ayuda en la lucha contra el Imperio. Ya, bueno. Pero antes vamos a acabar lo anterior, ¿no? Ahora venimos para acá. Vale, estábamos más o menos por aquí, con la puerta cerrada. Los dos hoyos ahí en la parte de arriba. Y hemos abierto un pasillo. Que conduce a una especie de templo con una araña gigante. Y ahí es a donde vamos. Vamos a romperlas. Ahí es donde estaba la araña. No tengo parduzcos aquí, así que vamos a tener muchas pérdidas. Ahora que tengo esa araña de una parte. Ahí va. Pues... Qué bien. Mira tú. ¿Qué hacía la araña por debajo? Agua. 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 A ver, ¿qué te parece eso? No, parece que no funciona Sí, ya, ya, ya ¿Y cómo lo hago? Me salta la flor explosiva con la mayúscula ¿Y cómo hago que se baje? No puedo señalarla a ella No No Está mal esto 20 Vale, vamos a ver Ah, esas son las venidias Las venidias estaban por aquí Fuera venidias Vamos a probarla, ¿sí? Todo Perfecto Todo El ataque no será eficaz hasta que no consiga que se baje de las paredes No Pues voy a pausarlo para ver cómo hago esto porque no encuentro ningún troco por aquí ni nada más Aquí hay algo Es lo único que puedo hacer, que yo sepa Aquí hay sellos, pero no veo nada que pueda atacar Pues nada, pauso y me chismorreo, a ver, porque esto es... A ver, si pongo la bomba y me quedo aquí echando agua, ¿qué puede pasar? Eso tiene que mover, digo yo Tiene que engañarla para que baje de la pared, señor De momento no pasa nada A ver, ¿qué pasa? No Pues el agua no sirve para mucho No puedo trajetar Pues nada, seguiremos mirando No entiendo esto Vale, creo que por qué sea así, va a ver Metamos ese Y se baja Con este conseguimos que baje más Se queda así un poco entontada Se mueve la molía No Tiene que ver con las puñetas de las flores Madre mía, qué lío El ataque no será eficaz hasta que no consiga Que se baje de las paredes No Esto está más complicado que la leche Rompe esa Rompe esta Se pone a mirar para allá No, no hay forma Pues nada, seguiremos dando la vuelta Vamos para otra cosa Plata esa Baja Plata esta Baja un poco más No hay forma No hay forma Nada Jolín Vaya tela Vale No ha funcionado una cosa Así que lo que vamos a hacer es Señalamos Se me va la cámara Vamos a ver Así que coño voy a hacer Tiene que engañarla Para que baje de la pared Señor Ahora Ahora sí Un poquito Un poquito de ayuda De baja Acosta Dios Ayuda Madre mía Y hay botones aquí ¿Dónde está? No 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 Mira que engañistas que son Ahora consigo que funcione una cosa Pero no funciona la otra Muy bien Vale Hay que activarlo Para conseguir Es muy mal Oh Mira Ha funcionado otra zona Esto va a volverse loco Caos 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 en la sala Caos total Hay que reactivar El botón del centro Ah Podemos mandar Los minions Vale A ver Me come Me come Me come Me come Vale, esta no te va a hacer Perfecto, arañita mala Ahora, te pille A por ella Madre mía, lo que me ha costado Un poquito de daño lo hacemos Un marta y me he hecho Un marta y me he hecho Wow Bátelo ¿Qué hacéis? Saltad, saltad, saltad Que te veta Ya sea Vale Ay Caña Me ha hecho muy poquito daño ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Venga ya Vale, ya para acá ¿Qué está haciendo? Bueno, está que me voy haciendo esto Me tarda luego que está pría despacholando algo Invisible ¡Vamos! ¡Qué poco daño! ¡Vamos! 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 Mala leche de bicho Es muy pesadita Voy a sacar No se con fuego mejora la cosa Madre mía Que plasta de bicho Madre mía Guau Sin comentarios Que difícil Ya mejora un poquito cuando usa el fuego Se ha notado No se ha notado No se conozco ya lo veremos